Si quieres escuchar más cuadros de la mitología virrarica de México, puedes verlas en la siguiente lista de reproducción. El siguiente cuadro fue hecho por José Benítez Sánchez, conocido como Yukauye Kukame. Kauyumari escapa del demonio Tukakame. Tukakame, el espíritu del inframundo, era el maestro supremo cuando todos los seres vivían en la oscuridad. Nuestro hermano mayor Kauyumari comenzó a asentar las bases de un nuevo mundo sobre la superficie de la tierra, que se fue expandiendo y formando de acuerdo a los diseños de Kauyumari. Como consecuencia, la supremacía de Tukakame se vio amenazada e hizo varios intentos de quitarle la vida a Kauyumari. Aquí vemos como Kauyumari escapó de la muerte en una ocasión. Tukakame, oculto por una colina, había estado espiando a su rival y estaba preparado para aplastarlo con la colina. Pero Kauyumari tenía muchos ayudantes, como nuestro padre Sol y nuestro abuelo Fuego, para protegerlo. Así, apareció una golondrina para advertir a Kauyumari de la roca que Tukakame le estaba arrojando. Inmediatamente, Kauyumari montó el ala de la golondrina y se transformó en una nube. Cuando la roca cayó, saltaron chispas que hicieron que Tukakame se quedara ciego y solo viera estrellas mientras su rival desaparecía en las nubes y la lluvia comenzó a caer. Nuestro abuelo Fuego hace un gesto a la golondrina con una flecha para que permanezca en su lugar hasta que Kauyumari pueda volver a entrar en su cuerpo. Tres aspectos del ser de Kauyumari, su corazón, su alma y su memoria están unidos al cuerpo de la nube dispersada en el viento. Solo después de cinco días de desaparición en las nubes de lluvia, Kauyumari regresó a su casa divina, Ririki. Esto fue después de que los espíritus del agua le informaran que Tukakame en su estado de ceguera no podía seguirlo a su casa divina. Las figuras parecidas a insectos alrededor de la casa de los dioses representan a Kauyumari, seguido por los espíritus del agua que llegan a su morada sagrada donde volverá a aparecer como una persona. Una nube con forma de pájaro, que es una libélula, lleva la noticia del enfrentamiento de Kauyumari a nuestra madre, el mar. Los juncos que aparecen en la mano de nuestro abuelo Fuego a la derecha de la casa de los dioses sirvieron como instrumentos de Kauyumari y el poder del fuego para influir en los acontecimientos. ¡Gracias!